Escuchado, hoy celebramos, terminando el tiempo pascual, el domingo de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, celebramos la venida del Espíritu Santo, pero no sólo como un hecho del pasado, sino como un hecho que se hace actual cada vez que celebramos justamente Pentecostés. Por eso, le damos gracias a Dios estar aquí en el santuario, le damos gracias a Dios por el día de sol, porque es domingo, porque todos tenemos deseos de que sea un día vivido en familia, vivido en oración, vivido en acción de gracias, vivido en fraternidad, en reconciliación. Todos esos sentimientos aparecen en el corazón de los seres humanos y de modo especial en los corazones de los cristianos. Cuando sale el sol el día domingo. Aquí estamos con los chicos del Catecismo, de la Catequesis, y han traído acá los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Saben ustedes quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, muy bien. ¿Alguien se anima a dar otra definición? Yo no dije qué es el Espíritu Santo, sino quién es. Claro, los catequistas están ahí haciendo todo lo posible, ¿no? Es una persona, muy bien, muy bien por la catequista y su transmisión de la fe. Es una persona, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo para nosotros es una persona, no es una fuerza, una energía, no sé qué. Es una persona divina, porque en Dios, que es uno solo, hay tres personas. Y así como fue enviado el Hijo, ¿se acuerdan la Navidad? Así como el Hijo murió por nosotros en la cruz, la Semana Santa, después el Padre y el Hijo nos envían la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y eso se celebra en Pentecostés. El Espíritu Santo que todos nosotros hemos recibido, ¿qué día? El bautismo. Todos nosotros y tantos otros argentinos han recibido, han vivido su Pentecostés el día de su bautismo, porque en el bautismo el primero de los sacramentos que solemos recibir es ocasión para que Dios venga a vivir en nosotros. Viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo de un modo particular lo recibimos al día del bautismo y después, ¿en qué otros sacramentos se recibe el Espíritu Santo? ¿Ustedes se confirmaron? Ya no. No, todavía no. ¿Sí? Falta poco. Bueno, el día de la confirmación. El día del bautismo y el día de la confirmación, Jesús, así como silenciosamente, pero fuertemente, nos ha dicho a todos, el día del bautismo y de la confirmación, nos ha dicho a todos, la paz esté con vos y nos ha dicho también, yo te envío. Y cada vez que renovamos el bautismo y la confirmación, volvemos a escuchar de Jesús estos dos saludos o este consejo, este desafío, ¿no? que la paz esté con vos, la paz de Dios esté con vos, esté en tu corazón, en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus reacciones, en tus respuestas. que la paz esté con vos. Y también nos ha dicho, y yo te envío, yo te envío. Y ha dicho, por eso también recibí el Espíritu Santo. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos de Dios? ¿Cómo no salir a decir que lo que más grande nos ha pasado es que nos hemos encontrado con Dios y que nos ha dado su paz, su abrazo, ¿no? Su cercanía, su consuelo, su fuerza, su luz. y que no nos ha dado eso para que nos lo guardemos, no sé qué, así lo perdemos, ¿eh? Sino que nos ha dicho, te envío, te envío, recibí el Espíritu Santo. Bueno, por eso es un día tan lindo para toda la iglesia, para nosotros, aquí en Villa Curabrochero, para toda la diócesis de Cruz del Eje, que es nuestra iglesia particular y las iglesias particulares de las que proceden seguramente muchos de ustedes. Decía el texto del Evangelio, el primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas, ¿por qué? Porque hacía frío, no sé si hacía frío, ¿no? Por miedo, miedo. Y estando las puertas cerradas por medio de los judíos, entonces dice, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Fíjense qué lindo modo de saludar Jesús. Porque se acuerdan, nos acordamos todos, que estos discípulos habían desaparecido en el momento de la pasión. No había quedado nadie. O había quedado uno. quedó uno o no. Quedó medio o sí. Pero todo el resto se fue. y tenían miedo que les pasase a ellos lo que les había pasado a Jesús, decir, la muerte en la cruz. Tenían miedo y estaban encerrados. Y Jesús viene, no a decir, miren, yo gané, yo triunfé, aquí estoy, el poderoso. no dice así Jesús. Ni tampoco viene Jesús a decir, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué se portaron mal conmigo? ¿Por qué no me escucharon? ¿Por qué no me ayudaron? Tampoco dice así. Dice, la paz esté con ustedes. La paz acá significa todo bien, ¿no? Todo bien. La paz esté con ustedes. Este es el modo que tiene Dios de llegarse a nuestras vidas. Este es el modo de Dios. No hay otro modo. Los otros modos nos inventamos nosotros, los curas o quien sea. El modo de Dios es llegar con paz. Paz, dice ella. ¿Sí? Paz. Ese es el modo de llegarse, de acercarse a Dios a nuestra vida. Y fíjense, cuando nosotros estamos con miedo y cuando nosotros tenemos las puertas cerradas, el corazón cerrado, la mente cerrada, la voluntad cerrada, cuando estamos encerrados nosotros mismos y no dejamos entrar nada de luz, nada de buena inspiración, nada de buenos pensamientos, cuando estamos así, solos, encerrados, con miedo, Dios se quiere llegar para darnos su paz. No cualquier paz, su paz. No una paz, diríamos así, meramente psicológica o meramente política, la paz de Dios que incluye todo, pero es mucho más que eso, la paz de Dios. ¿Y qué les muestra Jesús? A ver los chicos, estaba encerrado, con miedo, llegó Jesús, dijo, amigos, la paz esté con ustedes. y dice el texto acá que hemos escuchado que él mostró algo. ¿Se acuerdan? Mostró. ¿Y qué tenía las manos de Jesús? Después de la resurrección, ¿qué tenía las manos de Jesús? ¿Eh? Estoy medio sordo. Claro, la marca de los clavos. Y dice acá, y les mostró su costado. ¿Qué había habido en el costado? ¿Qué había? El golpe de la lanza del soldado había herido su costado. Jesús llega y dice la paz y muestra sus manos llagadas, sus heridas gloriosas y su costado abierto glorioso. Que no significa más que decir Dios los ama. Pero en serio, Dios los ama. Dios es amor y Dios los ama. Eso significa mostrar las manos llagadas y el costado también herido después de la resurrección. Y vuelve a repetir la paz esté con ustedes. Y viene eso que yo decía recién, los envío. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo decimos que es como un viento sopló sobre ellos y añadió reciban el Espíritu Santo. Que sería reciban todos los dones del Espíritu Santo. A ver si se acuerdan los chicos cuáles son los dones. Ya estaban. Temor de Dios. Bien. ¿Eh? Sabiduría. Muy bien. Fortaleza. Muy bien. Consejo. Muy bien. Piedad. Entendimiento. Temor. Ya tenemos como 10. Son 7, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo. Vayan, significa que el Espíritu Santo vayan con todos esos dones. Vayan. Vayan. Que el Espíritu Santo les derramará sobre ustedes lo que necesiten. Ciencia, entendimiento, fuerza, temor, sabiduría. Lo que haga falta en cada momento lo dará el Espíritu Santo. Vayan. No se queden encerrados. No se queden con miedo. Salgan y vayan. ¿Y a dónde? A donde los lleve el Espíritu. A todas partes. A donde ustedes no se imaginan. Vayan. Yo los envío. Ojalá que todos nos sintamos este domingo enviados. Así como estamos. Con más fuerza, con menos fuerza, con más años, con menos años, con el futuro abierto que tienen estos niños. Como sea. Pero que nosotros sintamos que Dios nos ha tomado con su gracia, nos ha dado su paz y nos envía nos envía a llevar reconciliación, a llevar paz. Llevar reconciliación, paz, a llevar unidad. Y unidad significa armonizar las diferencias, no negar las diferencias, armonizar las diferencias. En la familia, en la escuela, en el lugar del trabajo, en la calle, armonizar diferencias, reconciliar diferencias. Eso hace el Espíritu de Dios y hace todos los que se han sentido invitados y llamados y enviados. Gracias.